hola qué tal a todos hoy le voy a enseñar un programa para que mantengan todos los drivers de su computadora actualizado ok este programa se llama driver buster 4 free simplemente aquí le voy a dejar el link para que puedan descargar el programa y utilizarlo aquí vamos a hacer el ejemplo primero que voy a hacer y descargar la aplicación aquí dice descarga gratis inmediatamente ya comenzó a recargarse pues aproximadamente unos 15 megas entonces ustedes verán un pequeño corte porque voy a acelerar el vídeo y ya ahora mismo terminó de descargarse y le vamos a abrir para instalar la aplicación y está analizando mi antivirus la salida es que eran así bienvenido instalador de la bolsa aceptar e instalar la blablabla no 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 gracias aquí vamos a esperar la instalación la blablabla no se suscríbete a un boletín no es que menciona mi sexo ok analizá la hora simplemente le dan la blablabla no se suscríbete a un boletín no es que menciona mi sexo ok analizá la hora simplemente le dan analizar se le abrirá se le abrirá una pestaña manual bla 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 bueno aquí comenzará a analizar si no lo hace simplemente le dan analizar donde decía y esperemos el análisis bueno felicitaciones todos los controladores están actualizados aquí ya yo tengo mi computadora totalmente actualizada pero a ustedes cuando lo instalen le pueden aparecer cualquier driver desactualizado aquí en la parte superior le saldrá actualizar todo o uno por uno ustedes lo pueden actualizar uno por uno si quieren pero yo siempre recomiendo darle a actualizar a todos y lo hará automático no tiene que hacer absolutamente nada ok no 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 Adiós.